¡Vuelvo ahí! Fue, fue. Fue, este. No, adentro. Pero él no fue, fue. Fue, este. ¿Eh? ¡Ale está el hombre! ¿Está aquí? Todo bien. ¿Eh? Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado. Sí, está bien. Oye, ¿por qué lo hiciste para eso? ¿Eh? ¿Por qué lo hiciste? Para arriba. ¿Eh? Por abuso. ¿Por qué lo hiciste? Por abuso. ¿Eh? Por abuso, que abusan de la persona. ¿Cómo abuso? Me mató de golpe. ¿Por qué te mató de golpe? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Cuidado, cuidado. Todo el mundo para atrás. ¡Eh, para atrás, para atrás! ¡Eh, no te vayas solo! 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 ¡Policía! ¡Vale, dale, dale! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete, vete con la mitad! ¡No! 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 ¡Vete! 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 Yo le dije que no me sacaran allá porque no sacaran allá va a pasar uno, dos, dos.